¿Continúan las obras también, no? Sí, continúa o arrancamos de vuelta. Arrancamos de vuelta porque ahora sí se pudo arrancar nuevamente con las obras de Cordon Cunetti y Bitumen, en lo que estaba faltando de la primera etapa. Se está trabajando en un lugar bastante complicado, como es la zona de calle Libertad y Constitución, allí en aquella zona de Kennedy y La Valleja. Y bueno, pero es una calle que estaba dentro del proyecto y hay que hacerla. Hemos tenido inclusive problemas de agua, que con la lluvia que pasaron ahora, ayer y antes de ayer, se entró agua a las casas allí de los vecinos, pero bueno, es entendible cuando uno está en obra, corre el riesgo de que pase eso, ¿no? Y también no estaba prevista la lluvia. Así que solicitamos y pedimos la comprensión de todos y que nos ayuden igual y que nos llamen si en caso necesario. Y por supuesto que los vecinos nos llamaran inmediatamente, fue la gente del municipio, fue la gente de la empresa allí a tratar de solucionar el problema. Y bueno, esperemos que dentro de pocos días ya también puede ellos estar disfrutando de su calle con el cordón cuneta y el bitumen. Exactamente. ¿Qué otras obras hay aparte de esa prevista? Bueno, seguimos trabajando en los proyectos POA, estamos esperando y trabajando en el proyecto del gimnasio. Estamos ya en los últimos detalles para hacer el llamado a licitación de la primera etapa. Y bueno, después ya hemos pensado y tenemos la reparación de todo el edificio del municipio acá, que está un poco deteriorado por los años. Se llueve bastante en alguno de los lugares acá y bueno, ya estamos con todo el proceso de la compra de materiales para realizar la reparación del mismo y bueno, y ampliación. También queremos acondicionar la parte de los baños, a ver si podemos hacer los baños con accesibilidad a las personas que tengan discapacidad. Eso está en el proyecto, vamos a ver si lo logramos y lo llevamos a la práctica. Así que pedirle paciencia a la gente que a veces tiene problemas, si el municipio está ahí en debe, ¿cuánto mal? Por supuesto, y si nosotros recorremos mucho las oficinas públicas del país, nos vamos a encontrar que hay muchas de ellas. Te cuento una anécdota verídica, real. Nos pasó el día miércoles cuando fuimos al taller este en Montevideo, que como el edificio en eso de presidencia estaba ocupado, se consiguió el ministerio, un lugar en el ministerio de vivienda. Y como ustedes saben, el alcalde de La Paloma, de Rocha, usa silla de rueda. Y bueno, fue un momento feo, pero tuvo que dar vuelta de la puerta porque el ministerio de vivienda no tiene lugar para que pudiera ingresar a la reunión. Es un ministerio, ¿no? Para que tengamos... Por eso es que si tendremos cosas para hacer, para ir mejorando entre todos, ¿no? A veces criticamos los vecinos, a veces el pueblo cogochadero que es chico, con pocos recursos y eso, pero por eso tendremos que ir tratando de mejorar y darle las condiciones para... Acá tenemos BPS, el propio municipio. No sé si el Banco de República tiene como acceder allí a una silla de rueda. Y seguimos recorriendo las oficinas públicas y todos estamos en debe con la accesibilidad, ¿no es cierto? Me parece que es un debe grande y bueno, y estamos hablando del acceso para... Si hablamos de la parte de los baños, estoy casi seguro que todos no tienen el baño adaptado para personas con discapacidad. Y bueno, es un debe grande que hay que tratar de ir mejorándolo dentro de lo posible y bueno, eso lo tenemos, pero a veces los recursos son finitos y hay que moverlos para un lado y para otro y hay prioridades también que hay que cumplir. Pero la idea es que poder, al menos el edificio acá del municipio, dejarlo en condición. En condición, exactamente. También está la Plaza de Deportes que también ya hace un tiempo ya no... Sí, la Plaza de Deportes, ya estamos con el dinero para la reforma. Se tiene pensado también... El otro día cuando instalamos los juegos en los aparatos para gimnasia allí en la Plaza de Deportes, ya se le hizo una vereda para que la persona que tenga, por ejemplo, silla... Vino dos aparatos para personas con discapacidad en silla de rueda que los puedan usar. Pero si los instalamos en un lugar también que no tiene acceso, ya hicimos una vereda para que la persona pueda acceder. Pero a su vez, la misma Plaza de Deportes tiene lugares con escalón, entonces todo eso hay que corregir. Hay una rampa de acceso, pero después adentro de la plaza hay que corregir para que la persona pueda llegar hasta... Ya lo hemos previsto y ya hemos hecho una vereda para que la persona pueda llegar a los juegos y usarlos allí dentro de su silla.